Organizaciones del exilio en Miami declararon hoy a la diputada española Rocío Monasterio y al europarlamentario Germán Torch, embajadores del exilio en España. Rolando Nápoles con el informe. Hola, sí, muchas gracias. Y hoy también la ciudad de Miami otorgó un importante reconocimiento a estas dos figuras de la política tanto en España como en Europa. La diputada de la Asamblea de Madrid por la agrupación política española Vox, Rocío Monasterio, y el europarlamentario español también por Vox, Germán Terch, recibieron en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami el título de embajadores del exilio cubano en España, que por primera vez otorgan la Fundación Inspira América y la Asamblea de la Resistencia Cubana. El pueblo cubano sigue sufriendo. Miles de presos, familias en el exilio, familias allí, sufriendo lo indecible y necesitan voz. Necesitan voz y nosotros estamos comprometidos con darle voz. Gracias a toda la colonia cubana en Estados Unidos y en el exilio en general, que ha demostrado durante todas estas décadas, 63 años de sufrimiento, ha demostrado una lealtad a su pueblo absolutamente conmovedora, una lealtad y una firmeza en su voluntad, en su voluntad de recuperar un país que le fue vilmente arrebatado con violencia, con falsas promesas, para ser ocupado por lo peor. En Europa se ha creado, gracias a Herman Terch, Rocío Monasterio, a Vox y a un grupo de todo el continente, del grupo y el bloque conservador en el Parlamento Europeo, liderado por Herman Terch, se ha creado el Foro Madrid, que es, como dice Diego Suárez, la contracandela al Foro San Pablo. Y ese grupo, limitándose a hablar con claridad, con honestidad y con dignidad, ha ido cada vez más conquistando las mentes y los corazones de los diferentes pueblos europeos que representan. Dar las gracias a Herman Terch y a Rocío Monasterio por la lucha tan valiente, por la hidalguía que han tenido de defender la causa de Cuba frente a esa estructura de izquierda, que se presenta que unas veces moderadamente, otras veces radicalmente, pero siempre coincide en defender al régimen comunista de Cuba. Es inmoral que la Unión Europea esté financiando ese régimen y las voces que se han levantado para denunciar muy elocuentemente esa inmoralidad son Rocío Monasterio, son Herman Terch. Hemos visto en el Parlamento Europeo como Herman se ha enfrentado con tanta elocuencia y con tanta pasión en contra de ese ignominio. No tiene sentido que estén poniéndole sanciones a Rusia y condenando a Rusia y entonces cerrando a Rusia y abriendo el régimen comunista de Cuba. La presidenta y portavoz en la Comunidad de Madrid de la formación política Vox, la española cubana Rocío Monasterio, y el además de europarlamentario periodista y escritor español Herman Terch, recibieron también en este homenaje el exilio cubano, las llaves de la ciudad de Miami, de manos del comisionado de esta ciudad, Joe Carollo, por su defensa de la libertad de Cuba. En nombre de todas estas personas, de todos nuestros residentes, de la comisión y el gobierno de Miami, incluyendo su alcaldes, quiero presentarle a Rocío y Herman con esta gratitud nuestra, en forma de la llave de la ciudad de Miami. El reconocimiento a ambos políticos españoles por parte de la Fundación Inspira América, la Asamblea de la Resistencia Cubana y la ciudad de Miami, forma parte de los pasos de una alianza entre las organizaciones del exilio cubano que luchan por el fin de la dictadura en la isla, con agrupaciones políticas conservadoras, reunidas en el Foro de Madrid, como Vox en España, y otras europeas como el partido italiano Hermanos de Italia, que luchan contra la izquierda y los regímenes comunistas en el mundo. Agradecemos a Herman Terch, a la señora Monasterio, a la señora Bascal, por su defensa de la libertad de Cuba, y conjuntamente con ellos, el bloque que representan en toda Europa, y el nuevo gobierno de la señora Meloni, buscaremos una nueva visión de la política europea hacia Cuba. Esa es la noticia que sale de aquí hoy. Y por cierto, en sus palabras de agradecimiento, la diputada española Rocío Monasterio, dijo que iba a seguir luchando por una causa y una promesa que le hizo a sus hijos, de regresar a una Cuba libre. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.